Música Mira la nena me la escondió Oye mi mami que paso Esta mañana Oye mi mami que paso Donde esta mi campana Que anoche me fui de rumba y la dejé bajo la cama Que anoche me fui de rumba y la dejé bajo la cama Música Oye mi mami que paso No te escondas mulata Oye mi mami que paso Es que no tienes ganas Música 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 Música